Música Gracias Señor por ser autor de eterna salvación, gracias Gracias, porque en ese nombre hay poder y autoridad En ese nombre hay gloria En ese nombre hay bendición, en ese nombre hay salvación Y no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo Espíritu Recibe Señor toda la gloria, recibelo, recibelo, recibelo Toda la alabanza, la adoración te pertenece en el nombre de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Santo Espíritu Amén y Amén Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Buenas tardes a todos hermanos Antes de pasar a la palabra y que los niños puedan, sí Gracias Diego No es que sea muy cómodo, es que tengo la rodilla, está en recuperación Y hay veces que me tengo que apoyar Nosotros nos quedamos para compartir la palabra del Señor Estemos orando hermanos Les estaba comentando a los hermanos del Puerto de la Cruz esta mañana De que es impresionante Mientras salen los niños, yo aprovecho para decir esto Que es impresionante como ha avanzado la obra en Alicante Yo sigo el reportaje Y bueno, me parece impresionante Parece que fue el otro día cuando estábamos ahí en Toledo En Toledo era, no En Alicante Cuando estábamos en Alicante Y se comentó el proyecto de esta obra Y cómo ha avanzado tan rápido, ¿verdad? Si ustedes han visto las fotografías Es impresionante cómo ha avanzado tan rápido Y hay que dar gracias a Dios por el trabajo, el esfuerzo De esos hermanos que se han involucrado en la obra Porque está claro que eso es a base de trabajo Tienen que haber recursos económicos, por supuesto Han habido hermanos que han ofrendado Pero también tienen que haber mano de obra Esto no es mano de obra externa Sino que es mano de obra de la Iglesia Y de verdad que doy gracias a Dios Por esas vidas que han puesto a disposición su tiempo Bueno, su tiempo El tiempo que el Señor les da Para ponerlo a disposición de la obra Estemos orando por ello Para que se pueda terminar cuanto antes Y bueno, ahora ya sí, vamos a pasar a la palabra del Señor Y como siempre, como tenemos por costumbre Vamos a orar a dirigirnos a nuestro Dios Y que sea Él el que nos hable Que únicamente yo sea un instrumento en sus manos Y que sea su palabra la que en esta tarde sea predicada y expuesta Cierra tus ojos Vamos a ir todos a la presencia del Señor O estamos ya en la presencia del Señor Pero vamos a tener una buena actitud Vamos a cerrar nuestros ojos y en un mismo espíritu Te pedimos, Padre Santo Que tú nos hables en esta tarde Que sea tu palabra la que ministre La que hable a través de tu Espíritu Santo Y que mi vida sea un instrumento en tus manos, Señor Para poder, Señor, expandir Señor, esta palabra que tú ya primeramente has puesto en mi vida, mi Dios Señor, te pedimos que pueda llevar fruto Que no sea una palabra más Sino que sea una palabra que pueda llevar fruto en nuestra vida Y Señor, lo ponemos todo Bajo tus manos Y bajo tu dirección En el nombre de Jesús Amén Y amén Estábamos estudiando algo muy interesante En el puerto de la cruz Que estamos empezando Hace realmente unos domingos Estamos comenzando Y es con Es acerca de las herramientas Que Dios nos deja Que Dios nos da Para poder luchar Para poder pelear Para poder trabajar Incluso Y para poder incluso ganar almas para Cristo Dice que el Evangelio es poder de Dios Esto es lo que dice La palabra del Señor Lo dice el apóstol Pablo Pero además dice que no son palabras Sino que es poder Y el apóstol Pablo tiene muy claro Qué es lo que significa el Evangelio En Segunda de Corintios Hay un versículo que a mí me gusta mucho En el verso 10 En el capítulo 10, perdón Donde dice que las armas de nuestra milicia En el verso 4 No son carnales Sino poderosas Dilo conmigo Poderosas Pues menudo poder Poderosas Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas fortalezas No podemos tener, verdad? Yo creo que todos tenemos Fortalezas E incluso Fortalezas con nombre propio Si uno va A la época del Jordán Ni siquiera vamos a ir A la época de Moisés Si uno va A la época de De Josué En el Jordán Josué se encontró No con una Sino con dos fortalezas Una de agua Y la otra de piedra La primera que se encontró Fue el río Jordán Había que atravesar el Jordán Eso era una fortaleza Era una fortaleza de agua Había que abrirlo Y Josué No podía abrir eso De una forma natural Física Era imposible Y hasta el día de hoy Es imposible Abrir el río Jordán Ni soplando Ni hablando Si no es por el poder De Dios Es imposible Después se encontraron Con una muralla Que era una muralla Que dice que estaba Cerrada Y bien cerrada O sea, no cerrada Cerrada y bien cerrada Era una muralla Que parecía inexpugnable Era otra fortaleza Pero como son las cosas Que el Señor les dio Unas instrucciones Que parecían instrucciones Para locos Porque tenían que empezar A cantar Perdón A dar vueltas Cantar no A dar vueltas Alrededor de la muralla Y lo único que tenían Que hacer era Obedecer Ya está Simple Así de simple Obedecer El número de días El número de vueltas Y al final Las murallas Si o si Tenían que caer Y vimos como Las fortalezas Cayeron en el nombre Siempre En el nombre Y para la gloria Del Señor Porque esto es así Nosotros en nuestra vida Tenemos que ver Esas fortalezas Caer también Esas fortalezas Que pueden tener Nombre propio Y que pueden ser Familiares O pueden ser Vecinos Pueden ser personas Relacionadas con nosotros O pueden ser trabajo O pueden ser No sé No sé Cada persona Somos diferentes Y cada persona Tenemos Una problemática Diferente Cosas Vidas Diferentes Pero para el Señor Cada persona Somos un nombre propio Una vida propia Y él quiere ser El mismo Que con José Yo voy a estar contigo Todos los días De tu vida ¿Cuántos dicen amén? Estas son palabras Del Señor Para nosotros Ahora Para la destrucción De fortalezas Tenemos que tener Herramientas Armas Esto es lo que Estaba diciendo El apóstol Pablo Las armas De nuestra milicia No son naturales No son físicas Es algo mucho Que va mucho más allá Y son poderosas En Dios Para la destrucción De esas fortalezas Tenemos que saber Utilizar esas armas Tú te imaginas Una persona Por ejemplo yo Me voy a poner yo Como ejemplo Si yo me pongo allí A mí por mucho Que me den herramientas En Alicante Que me den todos Los martillos neumáticos Que quieran Que me den todos Los picos Las palas Que yo Adelante No voy a sacar la obra Ya se lo digo yo Porque no sé utilizarla Esta es la realidad Si me enseñan Es posible Que sepa utilizarla Si es que pongo interés Si pongo interés Probablemente Podré tardar más Podré tardar menos Pero llegaré a utilizar A saber utilizar Un pico Una pala Un martillo neumático Una herramienta Que es necesaria Para construir En este caso Una vivienda En el mundo espiritual Es exactamente igual Podemos tener herramientas Y a lo mejor No saber utilizarlas O a lo peor Vamos a llamarlo así No saber utilizarlas Se trata de tener Las herramientas Que ya las tenemos Y también de saber Utilizarlas Ahí es donde hemos empezado Con una serie De predicaciones Que yo considero Que son muy interesantes En el puerto de la cruz Y es Primeramente Distinguir Cuáles son Las herramientas Del Espíritu Santo Ojo No estoy hablando Tus herramientas Las herramientas Que son Del Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Te da Para que tú Utilices No que vayas Con palabras Con Porque ya hemos visto De que El Evangelio No son palabras Sino que es poder de Dios No que vayas Con palabras Sino que vayas Con aquellas herramientas Con aquellas armas Que Dios ya ha preparado De antemano Por ejemplo Les voy a poner un ejemplo David con que fue a por Goliath David no fue con jabalina No fue con Con coraza No fue con espada David fue con lo que sabía manejar David sabía manejar Una onda Y piedra Ya está Él se quitó Él se quitó lo complicado Aquello que no sabía Algún día sabría manejarlo Porque él cogió espada Él manejó espada Él cortó prepucios Con espada Y con cuchillo Pero en ese momento David no sabía manejar Una espada No era su arte La guerra Pero sin embargo Dale una onda a David Y no fallaba Utilizó la onda Y la onda fue efectiva Con la onda Mató al gigante Y el Señor Dios Su Dios Que es nuestro Dios Utilizó la onda de David Y utilizó a David Con una onda bien utilizada Para matar al gigante En su nombre En nosotros Puede ser exactamente igual Solo que no Se trata de una onda Se trata de herramientas Que ya el Señor Ha diseñado De antemano Y las ha diseñado Para ti y para mí Primeramente hay que distinguirlas Y reconocer que no son tuyas Que no son nuestras Sino que son de alguien Que es muy superior A nosotros Porque hay personas Que piensan Que la Biblia es suya La Biblia no es tuya La Biblia es la palabra de Dios Y la Biblia No, la Biblia es mi espada No, no, no No, espera Perdona Perdona Voy a puntualizar La Biblia es la espada del Espíritu Y es ella La espada del Espíritu La que penetra Hasta partir el alma Tu alma Y la mía Pero es la espada del Espíritu Y eso es lo que tenemos que utilizar La espada del Espíritu Ahí tenemos La primera herramienta O el primer arma La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Esa es la primera herramienta Sin eso no hagas absolutamente nada Porque estás desarmado Ahora, la segunda arma Y no me voy a meter en esto Pero sí quiero dejar una pincelada Una pequeña pincelada El segundo arma O la segunda herramienta Es la oración Un cristiano sin oración Es un cristiano abocado al fracaso ¿Lo han entendido? Un cristiano que no ore Es un cristiano abocado a una vida fracasada Porque si hay algo que nos da Por decirlo así Sabia diaria Es la comunicación La comunión con Dios diaria No semanal No de domingo a domingo Hay personas que quieren vivir de domingo a domingo Bueno, allá tú Tú sabrás Pero también sabrás las consecuencias Las consecuencias no pueden ser buenas No pueden ser buenas Porque las consecuencias de algo malo Nunca van a ser consecuencias buenas Esa sería la segunda herramienta O el segundo arma La tercera son los dones del Espíritu Santo Ahí piensa que los dones Que piensa que los dones Son dones suyos Dones que Dios le ha dado a él No, no, no Tampoco es así Los dones son del Espíritu Santo Eso es un regalo del Espíritu Santo Pero que hoy te lo da Y ojo, ojo Porque como no los utilices bien A lo mejor mañana no los utilizas Tienes que encargarte de utilizarlo siempre Para su gloria Y para su honra Nunca para un beneficio propio Hay personas que Creyentes que intentan utilizar Los dones Como un beneficio para otros O incluso para él Eso es erróneo totalmente O incluso para la calle También es erróneo Hay que saber para qué están diseñados los dones Y los dones son para edificación de la iglesia Punto Ya está Y por último El cuarto paquete sería el fruto Que es el menos utilizado En este no voy a entrar El fruto del Espíritu Que es el menos utilizado Del Espíritu Santo Desgraciadamente Váyase a Gálatas Ahí tiene lo que son El fruto del Espíritu Dividido ¿Verdad? En porciones Y comienza por el amor Ese es el primer fruto O el primer gajo Comienza por el amor Y termina por el dominio propio Justo lo menos que yo veo utilizar Dentro de la iglesia Y sin embargo Son aquellos que más deberíamos de utilizar El amor Y el dominio propio ¿Para qué el dominio propio? Pues muchas veces para callarnos ¿Eh? Y para no decir todo lo que pensamos No es que yo quiero ser sincero Pues no seas tan sincero Y a veces preferible Que te calles Porque tu sinceridad Lo mejor arruina La vida a otro Y esta es la realidad Pero bien No vamos a entrar En lo que son los instrumentos Del Espíritu Y si quiero entrar En un instrumento Que para mí es mucho Es muy necesario Para una vida diaria Cotidiana Con el Señor Y se trata de un instrumento Que no viene Dicho así Dado por el Espíritu Santo En un momento puntual Sino que es dado por Jesús mismo En un momento puntual A lo largo de su ministerio Se encuentra en Mateo capítulo 11 Quiero que vengan conmigo Mateo capítulo 11 Hay un momento donde el Señor le dijo Conviene que yo me vaya Porque si yo no me fuere El Espíritu de Consolación No vendría ¿El Espíritu vino o no vino? ¿Vino o no vino? Pregunto ¿Ha venido? Está aquí Y está con nosotros Y es el que nos da poder Sin el Espíritu No podríamos estar transmitiendo El Evangelio De una forma afectiva Pero hay algo personal Que es Jesús Quien tiene que ayudarnos De una forma cotidiana Y constante Escuchen esto Cotidiana Y constante Algo que sea lineal Y que viene a través De una comunión directa Con Jesús Sin esa comunión directa Con Jesús Es imposible Y también Vuelvo a repetir Lo mismo que dije antes Desgraciadamente Es una vida Que está abocada Al fracaso Va a ser una vida Que va a estar Con vaivenes De sube, baja Sube, baja Y no va a mantener Una constante De éxito De triunfo En el Señor Jesucristo Y realmente Y realmente lo que nosotros Tenemos que mantener O que intentar Es mantener Una constante De triunfo En el Señor Jesucristo Venga lo que venga Pase lo que pase Estemos pasando Estemos pasando Por la circunstancia Por la que estemos pasando Mantenernos En una línea Sabiendo que el Señor Es el que nos sostiene Y el que nos mantiene Eso es Uno de los objetivos Que he tenido Yo personalmente Y mi esposa También personalmente Como cristiano Desde que Llegamos a Cristo Hasta el día de hoy Hay algo Que a mí me ocurría Le voy a confesar algo Ahora que no nos escucha nadie Hay algo Que a mí me ocurría Que yo lo sabía Es muy importante Conocerse Que cada uno se conozca Y Yo tenía un problema Tenía virtudes Pocas Pero las tenía Pero tenía un gran problema Y era la inconstancia Era una persona Muy inconstante No era capaz De terminar Absolutamente nada Yo me marcaba Muchísimos propósitos Pero los propósitos Antes de final de año Ya se habían terminado Me había cansado Y Llegaba un momento Donde no aguantaba más Pero no aguantaba más En ningún área Ni en afectivas Ni En Escolares Ni Tenía que hacer Un ejercicio Para mí De mantenimiento Personal Para llegar Y plantearme Día tras día Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Cuando llegué a Cristo Cuando conocí a Cristo Me enamoré Me enamoré Del Señor Eso fue lo que me ocurrió Y hasta el día de hoy Estoy enamorado Pero una de las cosas Que más me preocupaba a mí No era Cristo Yo sabía que Cristo me amaba Había entendido el Evangelio Desde un principio Entendía el Evangelio Y yo entendí que Cristo me amaba Pero el problema era yo No era Cristo Yo sabía que mis relaciones Siempre tendían a fracasar Porque era una persona Inconstante Me cansaba Me cansaba Incluso de las relaciones Hasta familiares Y yo temía De que eso Lo reprodujese En Cristo De que eso Ocurriese En el Señor Jesucristo Lo primero que le pedí Al Señor Señor Ayúdame No me cambies Porque el Señor No me va a cambiar El Señor No te va a cambiar No me cambies Señor Ayúdame A cambiar Señor Yo quiero cambiar Quiero cambiar Este área de mi vida Que yo sé Que para mí es un peligro Que me hace tambalear Y que me puede dejar Fuera del objetivo Puedo llegar al final Y no haber llegado A la meta Una cosa es llegar al final Y otra cosa es llegar a la meta No haber llegado a la meta Haberme quedado antes de la meta Porque ese es mi final Y yo no quiero ser así Yo quiero llegar al final Pero llegar a la meta Como decía el apóstol Pablo Y para eso yo reconozco Que yo necesito De un esfuerzo personal No sobre humano Humano Es una disciplina Es llegar y decidir Seguir un compromiso con Cristo Un día tras día Día a día Y un día tras día ¿Cuánto dicen amén? Bueno puedo decir que después de 30 años Lo estoy consiguiendo No digo que lo haya conseguido Digo que lo estoy consiguiendo Y mi objetivo es conseguirlo Llegar a la meta Llegar a ese final Y para eso yo tengo muy claro Que es lo que tengo que hacer No me puedo abandonar Ni un centímetro de Cristo Ni un centímetro No puede haber nada No puede haber nada Que me despiste de Cristo No puede haber nada Que me obstaculice Mi mirada en Cristo Y mi día a día Tiene que ser Cristo Jesús Totalmente Todos los días Totalmente Mi visión Tiene que estar centrada En Jesús Y en Cristo Eso es lo que yo he hecho Lo que he puesto En práctica Y a mí me ha funcionado He utilizado Una herramienta Que Jesús dio Que nos dio Mateo capítulo 10 Quiero que vengan conmigo Mateo Capítulo 11 ¿Verdad? Perdón Mateo capítulo 11 Es interesante Que sigan esta lectura Pretendo Resumirlo No sé si lo conseguiré Pretendo Resumirlo Porque Para mí es importante Que lo mismo que el Señor Me ha trasladado a mí Trasladártelo a ti Porque a lo mejor Tienes los mismos problemas O problemas parecidos Similares a los míos Y a lo mejor No es en el área afectiva Pero a lo mejor Hay otras áreas Que están tocadas Que ahora mismo Están tocadas Y que necesitan sanidad Necesitan sanearse Y el Señor Jesucristo Lo sabía El Señor Jesús Fue 100% humano Y 100% divino Su humanidad Lo probó Todo Absolutamente todo Fue probado En todo En absolutamente todo Para decirlo más correctamente Solo que Él fue sin pecado No pecó En absolutamente nada Ni siquiera una tentación Fue tentado En todo No solamente probado Fue tentado En todo Absolutamente En todo Pero sin embargo Sin pecado No cayó Ni siquiera En un solo pecado Fue santo Desde que nació Hasta la cruz del Calvario ¿Cuántos lo creen? Nosotros no somos así Esta es la realidad Nosotros somos pecadores Santificados en Cristo Jesús Y si estamos en pie A día de hoy Es gracias a la gracia Valga redundancia Gracias a la gracia De Jesús Porque por méritos No hay ni uno solo Que lo pudiese conseguir Y esta es la realidad Por lo tanto Que cada uno de nosotros Se mire a sí mismo Y se juzgue a sí mismo Y sepa Qué es lo que tiene que hacer Y qué es lo que tiene que cambiar Porque al final Tenemos una vida Que es un constante cambio Mateo capítulo 10 Perdón 11 Verso 28 ¿Están conmigo en la lectura? Fijaros que el Señor Hace un llamado Esto va a ser el final Del mensaje Y hace un llamado A todos Dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo Os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Fíjate que el Señor Nos está ofreciendo algo Primeramente Hace un llamado Que yo creo Que lo está haciendo Hasta el día de hoy Aquí hay muchas personas No digo unas No digo varias Aquí hay muchas personas Cargadas Aquí hay personas Que están cargadas Que se le nota Que están cargadas A una persona Que está cargada Se le nota Por mucho que lo intente Disimular La expresión de la cara Se le nota Se le nota No solamente La expresión de la cara Si tú hablas Con una persona Al final Sale a relucir Por mucho que lo intente Ocultar Sale a relucir Que es una persona Que está cargada Y yo creo Que una de las cosas Que está ocurriendo Dentro del mundo Vamos a llamarlo así Creyente No el mundo Que no cree en Jesús Dentro del mundo Creyente Es que nos estamos Cargando De demasiadas cosas Que hay demasiada carga Y que queremos Llevar demasiada carga Y que esa carga Se nos llegue a hacer Insoportable Que no podemos Con esa carga Porque llega un momento Que queremos Abarcar con todo Queremos abarcar Con mamá Con papá Con el trabajo Con la casa Los niños El alquiler Queremos abarcar Con todo Y llega un momento Que acabamos hasta aquí Yo no sé tú Yo no sé tú Pero los que somos Los que el Señor Nos ha puesto como pastor Al frente de la obra Tenemos que escuchar Tenemos la obligación De escuchar A uno Y a otro Y a otro Y a otro Y a otro Y no se lo decimos a nadie No contamos las historias De uno a otro Pero cuando escuchamos Una historia Y decimos Oye Que he parecido A la de este Uy Como se parece A la de este Uy Mi madre Pero si toda la iglesia Está igual Hay que predicar Sobre las cargas Hay que predicar Deja tus cargas Déjale tus cargas A Cristo O por lo menos Llévalas junto a Él Pero no te encargues De llevarlas todas Esto era lo que Estaba ofreciendo Jesús Jesús estaba ofreciendo Algo maravilloso Fíjate que hace un llamado Jesús hace un llamado Y no lo hace para todos Algunos pensarán No, aquí todos Entramos en el paquete Aquí todos No, 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 no Este llamado No es para todos Este llamado Es específico Y es para aquellos Que estáis trabajados Y cargados El resto No es para vosotros Ya habrá otro Esto es para aquellos Que se encuentren Con carga Que diga Señor estoy cargado Estamos a domingo Día primero Señor Y ya me estoy empezando A cargar Porque el culto Es por la tarde A los que están por la mañana No les ha dado tiempo todavía No les dio tiempo Esta mañana Pero ahora ya sí Ya se empiezan a cargar Y es una realidad Es que al final Nos metemos En esa forma de vida Vamos a llamarlo así Es una forma de vida Que la sociedad Incluso nos ha metido Nos ha vendido Tenemos que tener más Tenemos que tener No solamente más Sino que tenemos Que tener mejor No solamente Tenemos que tener mejor Sino que tenemos Que guardar Ahorrar No solamente Tenemos que ahorrar Sino que además Tenemos que prever Para la familia Que no tiene Pero no solamente Tenemos que prever Para la familia Que no tiene Sino que además Tenemos que ayudar Y no solamente Tenemos que Mi madre Llega un momento Donde Acabamos saturados Y al final La realidad Es que no abarcamos Nada Porque no te da Y porque Nos ocupamos De algo Que se tendría Que ocupar Jesús Este es el mensaje Nos ocupamos De algo Que se tendría Que estar Ocupando Jesús ¿Por qué Afanarnos Por algo Que no podemos Resolver? Esta es la pregunta ¿Con quién Nos juntamos? ¿Qué es lo que Está ofreciendo Jesús? Hay algo muy interesante ¿Qué es lo que Está ofreciendo Jesús? ¿Qué es lo que Nos está ofreciendo Jesús? Primeramente El llamado Venid a mí Los que estáis Trabajados y cargados Para esto es el mensaje Para los que no están Trabajados y cargados Bueno Ya habrá otro luego Jerónimo Luego te toca a ti Este mensaje Es para aquellos Que están Trabajados y cargados ¿Y qué es lo que Les ofrece Jesús? Porque Jesús Es como si Nos hiciese Una radiografía Y nos dijese Te estoy viendo Sé lo que Te está pasando Yo sé que tú Me amas Yo no dudo Que tú me ames Pero estás Llevando un estilo De vida Que te va a llevar Antes de tiempo A mi presencia ¿Cómo? ¿Sí? Estás llevando Un estilo de vida Que eso no hay quien lo aguante Déjame que te ayude Déjame que te eche un cable Como diríamos otros Como diríamos aquí ¿Verdad? Déjame que te eche un cable Déjame que te ayude ¿Por qué te agobias tanto? Si solo te hago falta yo Esto es lo que te vino A decir Jesús Esto es lo que me vino A decir Jesús a mí Si solo te hago falta Yo Tú Señor Sí Yo Y mi tractor Porque algunos Algunos necesitamos Un tractor ¿Verdad? Algunos Con un yugo No nos vale Porque pensamos No, esto Esto no lo lleva Ni Jesús Necesitamos un tractor Pues no Es simplemente Con la ayuda Del yugo De Jesús En nuestra serviz Caminando día a día Con el yugo De Jesús Pero para eso Te voy a dar Una mala noticia Te vas a tener Que despojar De otros yugos Nos vamos a tener Que despojar De otros yugos Nos cargamos De yugos Y con Jesús Solamente puede haber Un yugo No hay más Solamente uno La Biblia Estaba buscando Alrededor de la Biblia O dentro de la Biblia Perdón Alrededor no Dentro de la Biblia Estaba buscando Todas las ocasiones Donde menciona Un yugo ¿Qué tipos de yugo Hay dentro de la Biblia? Porque para Dios Esa figura Esa herramienta Porque es una herramienta Es una herramienta De trabajo Eso no es para jugar Eso era una herramienta De trabajo Para unir Dos animales Dos animales Que se dedicaban A cargar A ayudar Al hombre Esta era La finalidad Del yugo Del yugo Con los burros O con Los bueyes No soy muy de campo Con los burros O con los bueyes Esa era la finalidad Ayudar Al ser humano En la carga Estuve mirando Desde el principio Hasta el final Y es muy interesante Los tipos de yugo Que hay Que yo creo que Tipifican Algo A lo que nosotros Nos unimos Quiero que vengan conmigo Primeramente Al primero No voy a tocar Todas las citas Pero el primero Que encontré Que se encuentra En Levítico Capítulo 26 Verso 13 Levítico Capítulo 26 Verso 13 El Señor El Señor saca A su pueblo Lo saca De la esclavitud Pero aparte El Señor Le había dicho A Abraham A su amigo Le había Revelado Algo Una profecía De algo Que iba a ocurrir Y le dijo Que su familia Iba a estar Oprimida Por 400 años Durante 400 años En tierra ajena Ya está Esto es todo Lo que tienes que saber Abraham Tu familia Va a estar oprimida Durante 400 años En tierra ajena Se cumplió Pero llegó El momento De la liberación Y el Señor Los libera No solamente De la esclavitud Porque una cosa Es ser esclavo Y otra cosa Es ser oprimido Como esclavo Son dos cosas Diferentes Una cosa Es la esclavitud Habían esclavos Que estaban Bien como esclavos Es más Se querían quedar Incluso como esclavos Eran los que Se conocían Como doulos Como esclavos de amor Habían otros esclavos Que no Que no se recibían El trato que merecían Pero eran esclavos Y al fin y al cabo Eran propiedad De alguien Pero no eran maltratados Y otros sí Otros eran maltratados Pero sin embargo Habían esclavos Que eran oprimidos No sé si saben Lo que significa La palabra oprimir Oprimir significa Escachar Reventar Apretujar Eso es lo que significa Oprimir Y eso era lo que El Señor le dijo De lo que iba a vivir A experimentar Su nación En tierra ajena La nación de Israel Llegó un momento Donde él dice Que el clamor De la nación de Israel Llegó hasta el Señor Tenían que haber clamado antes Llegó hasta el Señor Y el Señor tomó la decisión De liberarlos De la opresión Y de liberarlos De la esclavitud Dos yugos diferentes Quédate con esto Opresión Y esclavitud Yo creo que hoy en día Nosotros La sociedad hoy en día Está viviendo mucho Con un yugo Pegado al cogote O pegado al cuello Si les gusta más O pegado a la cerviz Que no le pertenece Que se lo ha apropiado Y es el yugo De la opresión Que nadie te ha mandado A colocártelo Nadie me ha mandado A colocármelo Pero me lo coloco yo Porque parece que me gusta La presión Y parece que necesito Vivir bajo presión Y parece que cuando Tengo un descanso Esto no puede ser Tendré que buscar Más presión Se llama el yugo De la presión Y al igual que Israel Que Israel no estaba Voluntariamente presionado Estaban allí Habían ido a vivir allí Y era su lugar Donde el Señor Los había puesto Pero sin embargo Ellos no fueron Maltratados al principio Fue al final Cuando ellos Llegaron a ser maltratados Y oprimidos Pero el Señor Fíjate lo que hizo Que es tan bueno Que no los dejó oprimidos Sino que llegó Y le dijo No, no, no Esto no puede ser He oído el clamor De mi pueblo El Señor está oyendo Tu clamor El Señor está oyendo Mi clamor Y el Señor no quiere Que ninguno de sus hijos Viva bajo presión ¿Cuántos lo creen? Pues rompe el yugo En el nombre del Señor Si lo crees Tienes que romper el yugo De aquí tiene que salir algo De aquí tiene que salir Un cambio Y de aquí Tienen que haber liberación De aquí Tenemos que salir Personas Liberadas Transformadas Cambiadas Por el poder De la palabra de Dios Y que creamos Lo que Dios realmente dice Fíjate el Señor Lo que le habla Verso 13 Del capítulo 26 ¿Están conmigo? Yo El Señor Vuestro Dios Esto es palabra para hoy A lo mejor No hemos salido De Egipto Pero a lo mejor Hemos salido De otros lugares Que no se llaman Egipto Me llama la atención En la iglesia Donde estamos Ahora mismo En el puerto de la cruz Canarios Sabemos 20 El resto Son todos Hermanos En Cristo De otros lugares De otras nacionalidades Pero curiosamente Hay algo Que un día Comentó El pastor Jerónimo Y es que la mayoría Vienen con una cara De felicidad Cuando llegan A la iglesia Cuando llegan Aquí a Canarias A Tenerife Llegan con una cara De felicidad De oreja a oreja Pasan los meses Llega un momento Donde Pasan los meses Yo le pongo A todos Seis meses Yo digo En seis meses Te va a cambiar la cara No es que yo Se la cambie Es que se amoldan Al estilo De la sociedad Y donde estaban También A lo mejor En otros países No quiero mencionar Nombres Donde estaban También Con tan poco Resulta que ahora Con tanto No pueden estar Aquí también Porque tienen Que entrar En el círculo En el círculo De Egipto Y tienen Que vivir Como se vive En Egipto Y ya no podemos Vivir como vivíamos Antes Sino que ahora Nos tenemos Que cargar Para poder Mantener Este nivel Y este estatus Aquí No en Egipto Yo no sé Cómo se llamará esto Esto no es la tierra Prometida Desde luego Aquí Y empieza La opresión Una opresión Que nadie te ha metido Que nadie nos ha metido Que nos metemos Nosotros mismos Un yugo Que nos cogemos Y nos acogemos A ese yugo Que no nos pertenece El Señor Quiere que levantemos Ese yugo En su nombre El Señor No nos quiere ver Con la cabeza gacha Esta es la realidad Nosotros El pueblo de Dios Los hijos de Dios No somos cola Somos cabeza Solamente un amén Nosotros El pueblo de Dios Los hijos de Dios No somos cola Somos cabezas Esta es la realidad Si no lo crees Mal empiezas Pero para ser cabeza Tienes que levantarla Para ser cabeza Tengo que levantar la cabeza Y cómo levanto la cabeza Sacudiendo el yugo En el nombre del Señor Porque no te pertenece Ese yugo No nos pertenece Nosotros tenemos Palabra de Dios Tenemos promesa de Dios Y Él no nos va a dejar Ni nos va a desamparar Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Siempre y cuando nosotros Llevemos una vida En orden delante de Él Y yo lo creo Yo Jehová Vuestro Dios Todavía no hemos leído Que os saqué De la tierra de Egipto Para que no fueseis Sus siervos Y ahora fíjate Lo que dice a continuación Y rompí las coyundas De vuestro yugo Y os he hecho Andar con el rostro Erguido ¡Wow! ¿No es maravilloso hermano? Dime Dime ¿Es maravilloso o no? ¿Te has fijado Cómo obra el Señor? Fíjate el ejemplo Que le escoge ¡Yo! ¡Tú no! ¡Yo! Que te saqué de Egipto De servidumbre Yo te saqué ¿De dónde has venido? Una pregunta No tengo ni idea El Señor te ha traído Si tienes claro Que el Señor Te ha traído aquí A este lugar Tienes que sacudirte Al yugo En el nombre de Cristo Porque el Señor Quiere que Estén desatadas Hay una palabra Que pone ahí Rompí Las coyundas ¿Saben lo que son Las coyundas? No sé si hay alguno Yo tuve que estudiar Para esto Porque yo no soy De animales No soy ni de perros Pero tuve que estudiar Lo que era yugo Hace muchos años Hace años ya Y tuve que estudiar Qué eran las coyundas Yo quería saber Qué eran las coyundas Las coyundas Son unas Tiras de cuero Muy fuertes Muy robustas Muy resistentes Casi rompibles Que son las que sujetan Al animal Al yugo Son aquellas Que le van dando vueltas Y sujetan la cabeza Para que El animal No llegue En un momento Y diga Ah pues me voy No, no te vas Porque tiene la coyunda Y la coyunda No te deja salir Del yugo Eso era la coyunda Y esto es lo que Está diciendo el Señor Yo no te quité del yugo No, no te quité el yugo El yugo te lo tienes que quitar tú Palabra del Señor para ti Yo rompí las coyundas Yo rompí los hilos Rompí aquello Que era un obstáculo Pero el yugo Te lo quitas tú mi niño ¿Eh? Aprenda a quitarte el yugo Que ya yo rompí Aquello que era un obstáculo Que son las coyundas ¿Para qué? Para que levanten la cabeza Dios no quiere a ninguno De sus hijos Con la cabeza agacha A menos Que no sea para darle gloria Y darle honra Solamente a Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Ese es el primer yugo No sé si me dará tiempo A los siete Pero yo creo que son importantes Los siete Porque de aquí En esta mañana En esta tarde Perdón Tenemos que salir liberados De los siete yugos El yugo de la opresión Ya está Ya lo tienes claro Si tienes alguna duda Me preguntas después del culto Y yo te la contesto particularmente Pero yo creo que el yugo De la opresión Es muy fácil Es muy sencillo Después hay otro yugo Que viene No lo voy a decir con citas Porque si no Esto se haría un poquito largo La esclavitud Hay personas que se hacen esclavas Voluntariamente No es que nadie los compre Ni los venda Sino que se hacen esclavas De otras personas De una forma voluntaria Y parece que le deben la vida Le tienen que deber la vida Cuidado a quien debes Te voy a dar un consejo Cuidado a quien debes No te embarques En más de aquello Que puedes mantener Porque al único Que tienes que deber Es al Señor Es al Señor Y al Señor le debes todo Le debes la vida Pero no solamente la vida Sino todo lo que tienes Se lo debes Y se lo debemos al Señor Hay personas Que se atan Se esclavizan Con una tarjeta Simplemente con un plástico Con un pequeño plástico Y cuando terminan con uno Buscan otro Y después de otro Buscan otro Y al final Tienen la cartera llena de plástico Y no tienen ni un duro Bueno, no tienen ni un euro Vamos a llamarlo así Pero están ya esclavizadas Se deben al banco Se deben al faraón Y al final El faraón Te va a pedir Intereses Y al final El faraón No te va a dejar Levantar cabeza Esta es la realidad De una cabeza Que ya el Señor Te había levantado Resulta de que el faraón Te la puede volver a bajar Ese es el segundo yugo El yugo de la esclavitud Búsquenlo luego Ustedes si quieren Hacer un ejercicio Práctico en sus casas El tercer tipo de yugo Es el dominio humano Es cuando te dejas controlar No lo digo yo No me lo invento Lo viene en la Biblia Y utiliza como ejemplo A Nabucodonosor Cuando dice el Señor Yo he puesto este yugo Sobre ustedes Y habla de Nabucodonosor No solamente de él Sino de sus hijos Y de los hijos de sus hijos Le dice Van a tener que servirle Durante tres generaciones Mínimo No sé si tres O cuatro generaciones Van a tener que estar Enyugados A él Porque lo digo yo Porque van a tener que servirle A él Y van a saber Lo que es el servicio Y estar dominado Por una persona O por personas Esto lo podemos ver Hoy en día también En nuestras naciones No estoy hablando de España Porque ahora mismo Vivimos en un momento Diferente ¿Verdad? Pero en cuantas ocasiones No ha tenido No solamente este país Sino país alrededor De este Dictaduras Y nosotros las conocemos No hace falta ir muy lejos Ustedes vienen de países Donde hay dictaduras Y saben lo que es Que una persona Se empodere Y domine a toda la población Bueno Ese es el dominio humano Eso es un yugo También está dentro de la Biblia De las Escrituras Es el yugo Del dominio humano El siguiente La rebelión Este es impresionante Porque hay muchos Que ni se dan cuenta La Biblia llama El yugo de rebelión De que podemos Este versículo Si quisiera leerlo Lamentaciones Capítulo 1 Verso 14 Perdón Lamentaciones Vamos por 5 ¿Verdad? ¿Alguien nos está contando? 4 Wow Me quedan 3 Lamentaciones No lo tenía preparado Capítulo 1 Verso 14 Fíjate como El Señor Tipifica Este yugo ¿Hay muchos rebeldes aquí? Pregunto No sé No sé Verónimo Hay muchos ¿No? Gloria al Señor Aquí hay que quitar Pocos yugos No Una pregunta interesante Porque hay muchas personas Que no se dan cuenta De que con la rebeldía Se están colocando Un yugo La serviz La rebeldía Es algo Que pesa Tanto Tanto Que no puedes levantar La cabeza Ni siquiera Para saludar a otros Porque tu rebeldía Te lo impide El yugo de la rebeldía Te lo impide Y yo quiero que seas libre En el nombre del Señor Yo ya me liberé Ese lo quemé Ese llegué Lo metí en una hoguera Y lo quemé Yo dije Este sí que no Este no me agacha más La rebeldía Tiene que salir En el nombre del Señor Dice el yugo Verso 14 Contra las cuales No podré levantarme Fíjate Hasta aquí Fíjate lo que hace La rebeldía Te colocas un yugo Tú mismo Es el Señor El que te lo coloca No Eres tú mismo Soy yo mismo El que me coloco Ese yugo Por decisión propia Además Con gusto Porque De mí no se ríe nadie ¿Verdad? Con gusto Sabiendo lo que estoy haciendo Porque yo tengo mi derecho Y de mí no se ríe Y de mí no se ríe nadie Y resulta De que te vas empezando Agachando, agachando, agachando Agachando Y cuando te quieres dar cuenta Tienes la nariz pegada A los dedos de los pies Esta es la realidad Hay un caso Que a mí me llama mucho la atención Y no quiero entrar Dentro del morbo Porque puede dar mucho a pensar Pero hay un personaje En la Biblia Que no pone el nombre Pero sí pone la cifra De años que estuvo encorrobada 18 años Una mujer encorrobada Yendo, asistiendo A la iglesia Alguno me dirá Iglesia no, sinagoga Sinagoga 18 años Asistiendo a la sinagoga No se perdió Un culto El día que Jesús Fue a la iglesia A la sinagoga Esta mujer estaba Y dice que Jesús La vio Vio a esa mujer Y era una mujer Que dice Lucas Porque esto lo narra Lucas Que tenía No dice enfermedad Espíritu de enfermedad Yo cuando leí eso Dije Lucas ¿Dónde está? Tendré que esperar A que lo vea Porque Lucas Era médico Lucas sabía De lo que estaba hablando Y Lucas sabía Que eso no era Una enfermedad Común y corriente Si no hubiese dicho Esclerosis múltiple Por ejemplo Lo que hubiera sido En su época Hubiese dicho Una enfermedad Degenerativa De la columna Pero no Lo que dijo Lucas Esta mujer Tiene espíritu De enfermedad Y dice que el señor Llegó La vio Y no la dejó así Sino que llegó La desató Eso fue lo que dice La desató La liberó Y le dijo Mujer ¿Quieres ser sana? Llegó La enderezó ¿Verdad? Se enderezó Esta mujer Y todo el mundo Se enfadó Porque era sábado Pero a mí Lo que me llama la atención Es que esta mujer Estaba encorvada Totalmente Por un espíritu De enfermedad Cuando estaba estudiando Acerca de esto De los yugos Eso es lo que provoca El yugo Un yugo Siempre te va A agachar La cabeza Si eres un animal Si está colocado Como un animal Sin embargo Si lo coloca Como Dios Te la va a levantar Te va a rejuvenecer Que ese va a ser El último Que vamos a tocar Pero si es como Un animal Al final Te va a agachar La cabeza Y te va a doblar La espalda Eso es lo que hace La rebeldía Eso es lo que hace El espíritu De rebeldía En una persona Y no nos damos cuenta El siguiente Para ir más Un poquito más rápido El yugo desigual Es otro que viene En la Biblia Lo menciona El apóstol Pablo ¿Saben a qué me estoy Refiriendo con el yugo Desigual ¿Verdad? ¿Eh? A mezclar Pero esto no viene De ahora Esto ya el Señor Lo había puesto Como un mandamiento Como un principio Bíblico De la Torá No se podía Arar el campo Unir Enyugar ¿Verdad? A dos animales Diferentes Si tú querías Trabajar con dos animales Tenían que ser iguales Buey Buey Los dos Burro Burro Los dos Caballos Caballos Los dos Pero no podías utilizar Animales diferentes ¿Por qué? Pregúntale a Dios Pregúntale al Señor Él es soberano Pero eso era algo Que él había decidido Ahora después Ese ejemplo Se fue llevando Incluso a lo espiritual También Y no solamente a lo espiritual Sino también a lo físico A lo humano A lo natural Cuando llegan dos personas Se conocen ¿Verdad? Y hay feeling Vamos a llamarlo Ni siquiera amor Sino que hay feeling A primera vista ¡Uf! Hay un flechazo Y de repente llega uno Y es cristiano Ha conocido a Cristo Y el otro no ¿Verdad? Yo no voy a poner Si el hombre O la mujer Pero uno de los dos Dice lo voy a convertir A este yo le convierto Porque este es el hombre Que Dios me ha dado Esto lo he escuchado así Este es el hombre De mi vida Este es el hombre Que Dios ha puesto Para mi vida Y de repente llega No sé Y se convierte ¿No? Pero a los dos meses Tres meses Se casan Se unen Y después llega A pasar el tiempo ¿Eh? Y empiezan a ver Las consecuencias De aquello Que ya Dios Había dicho No Yugo desigual ¿Lo has entendido Mi niño? Sí Vale Pues si quieres Hacerlo Enyúgate Pero eso es un yugo Y eso es yugo Desigual Y sabes algo Vas a acabar Con la cabeza gacha Después no vengas A protestar ¿Eh? Después no vengas A llorar Y a decir Pastor, pastor Arréglame esto No, arréglalo tú ¿Eh? Y mira a ver Qué es lo que hace Porque a ver Cómo quemas Ahora el yugo Que tienes familia Porque te has unido A una familia Y el Señor dice Que dos Sean uno Y eso es muy complicado Bueno Eso es No llevar a la práctica Lo que el Señor dice Acerca del yugo Y es otro tipo de yugo El yugo desigual Sobre ese yugo No nos gusta mucho hablar Sobre todo aquellos Que tienen pareja Y pareja Que no son cristianas Que tienen esperanza Todavía de que el Señor Las toque Bueno El mandamiento Sigue siendo el mismo No puede haber Yugo desigual Si hay yugo desigual Esta es la hora De quemarlo ¿Se han quedado? ¿Cómo? Esta es la hora De quemarlo Suelta las ligaduras Suelta las ligas Como diríamos Aquí en Canarias Suelta las ligas ¿Eh? Quítate el yugo Y empieza a vivir Como Dios quiere Y cuando se convierte A Cristo Entonces hablamos Pero hasta que no se convierta A Cristo Sigue siendo yugo desigual Y es uno de los yugos Que es más complicado De quitar El yugo Que tiene que ver Con el sexo Con el amor Con la condición natural Con la condición humana No vamos a entrar ahí Porque si no Esto se haría muy largo Eh El último Sería el sexto Yo sé que me falta el séptimo Yo lo sé Pero lo quiero dejar Para ¿Cómo se dice? La guinda El postre Porque es dulce El último es dulce El último es un yugo Atractivo Pero todavía queda uno Que es el yugo Del legalismo La religiosidad Esta mañana Tocó algo Nuestro hermano Jerónimo El pastor Jerónimo Yo digo Mira a pisar el mensaje Yo estaba pensando El Espíritu Santo Le habrá dado mi mensaje A El mensaje a Jerónimo No, pero no 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 fue así El legalismo La religiosidad Eso es un yugo Sale En el libro de los hechos No voy a tocar la cita Pero sale En el libro de los hechos Y es cuando Resulta de que Aquellos hermanos En Cristo Que se habían convertido Al Señor Querían judaizar Hacer judíos Aquellos que eran Creyentes Recién convertidos Y que no tenían Nada que ver Con el judaísmo No podían ni hablar En hebreo Porque no sabían hebreo No podían circuncidarse Porque no sabían Ni lo que era la circuncisión No podían ni hacer Una serie de cosas Que se hacían En el formato De la ley Porque ellos No sabían Lo que era la ley No tenían ni idea De lo que era la ley Ellos conocieron la gracia Conocieron a Cristo Y resulta de que llega Aquellos que habían vivido En la ley Resulta de que llega Y quieren imponerle Que tienen que hacer Todo lo que ellos hicieron Desde chiquitito Hasta mayorcito Para poder ser salvo Y poder ser acepto Dentro de la iglesia El apóstol Pedro Llega y hace una exposición Y defiende Y se lanza Y le dice ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero cómo estáis haciendo esto? Si nosotros mismos No pudimos Si nosotros no pudimos Llegar y estar sujetos A eso ¿Cómo intentan ustedes Sujetarles a ellos A ese yugo? Y le llama yugo Yugo De religiosidad Yugo de legalismo ¿Saben? El Señor me estaba Tocando En este tema Y me estaba dando A entender De una forma personal De que también Hay mucho legalismo Y mucha religiosidad Dentro de la iglesia Cuando una persona Llega y se acostumbra A un culto Eso es religiosidad Eso es legalismo Cuando una persona No viene Y no disfruta De un culto No disfruta De un tiempo En comunión Eso es legalismo Es religiosidad Cuando te sientes Obligado a venir A la iglesia Estoy poniendo Un ejemplo Dentro de otros Muchos que podríamos Poner Cuando te sientes Obligado a venir A la iglesia Porque si no Te puede mirar Fulanito Menganito mal O el pastor O incluso te sientes En deuda Con Dios ¿No les ha pasado Alguna vez? No Cuando ocurre eso Eso es religiosidad Eso es legalismo El Señor Lo que dice Que está buscando Son verdaderos Adoradores Que adoren En espíritu Y en verdad Y eso es lo que Da resultado Parece que nuestra Condición para adorar Para alabar al Señor Depende de las circunstancias Eso me lo he encontrado yo Y yo creo que más de uno No lo hemos encontrado Dependiendo de cómo Sean mis circunstancias Así tengo el ánimo Para adorar O para alabar al Señor Dependiendo de cómo Sean las circunstancias O hasta del tiempo Así tengo el ánimo O el cuerpo Vamos a llamarlo así Para poder venir al culto Y disfrutar con mis hermanos Del culto Eso es legalismo Eso se llama religiosidad A lo mejor No bajo el marco O bajo el formato Del pentateuco Pero sí de un pentateuco Que nosotros mismos Nos creamos Y eso puede llegar A constituirse Idolatría Y saben algo Eso es algo Que te puede atar Nos puede atar Nos puede condicionar Para poder levantar la cabeza Y esto es una realidad Al final Va a haber una necesidad De quemar Todos estos yugos En el nombre del Señor Hemos hablado de seis Hasta aquí hemos hablado de seis No hace falta comenzar Desde el principio otra vez Pero te digo algo Si tú quieres Si yo quiero Si tú quieres Y yo quiero Una vida diferente Donde podamos disfrutar Donde podamos disfrutar De la vida Donde podamos estar agradecidos Con Dios Por todo lo que tenemos E incluso por lo que no tenemos Donde podamos estar viendo No escuchando Sino viendo la gloria La manifestación de Dios Vamos a tener que llegar Y quitar todos aquellos yugos Que nos están sobrando En nuestra vida Hasta el día de hoy Ahora la pregunta es ¿Queremos? ¿Estamos dispuestos? Yo me he tenido que plantear eso A nivel personal Yo quiero disfrutar De cada minuto de vida No sé cuántos voy a vivir No sé cuántos días Ni años Yo espero vivir muchos Pero de todos aquellos Que vivan Que el Señor me permite No quiero desperdiciar Ni uno solo Quiero disfrutar Todos y cada uno De los días de vida Que Dios me regale En esta tierra Y para eso Tengo que liberar cargas Para eso Tengo que liberar yugos Para eso Tengo que quitarme Peso de encima Que no me deja Levantar la cabeza Yo quiero tener Al Señor De mi yugo Con su yugo Escuchen esto Porque parece un juego De palabras Pero no es un juego De palabras Yo quiero tener Al Señor De mi yugo Con su yugo Y con su carga ¿Dónde dice En el texto Que hemos leído Depositar la carga Sobre él? ¿Recuerdan el texto? Mateo capítulo 11 Lo pueden poner otra vez Tú lo has leído Loli ¿Dónde dice Que depositemos Nuestra carga Sobre él? Echad toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene Cuidado de vosotros No es este texto Este es un texto Diferente Esto es un texto Donde Jesús Sabía A Jesús No hace falta Corregirlo Jesús era El mejor Predicador Que ha asistido Era no Es El mejor Predicador Que ha asistido Y Jesús Sabía perfectamente Que era lo que decía Y que era lo que se quería Lo que quería que pusiera Venid a mí Este es el llamado Venid a mí ¿Lo leemos juntos? Venid a mí Todos los que estáis Y yo Os haré descansar ¡Wow! Yo lo quiero Yo lo quiero Si hiciésemos una pregunta A nivel personal Lo que pasa es que no quiero hacerlo Porque no quiero comprometerlo a nadie Pero no se preocupe Porque yo soy el primero Que voy a levantar la mano ¿Cómo ha ido esta semana pasada? Ha habido cargas Ha habido inquietudes Ha habido Pesadez Cansancio Bueno, yo sí Yo sí A mí no me pesa decirlo Porque como yo quiero Que el Señor me Ayude No me importa Para nada decirlo Él ha prometido Que Él Nos hará descansar Pero dice Aquellos que estamos Trabajados y cargados El siguiente versículo Verso 29 ¿Lo puedes poner? Dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis Descanso para vuestras almas Siguiente versículo El 29 Porque mi yugo es fácil ¿De quién es la carga? ¿De quién es la carga? ¿Quién ha hablado de tu carga? Si de tu carga no ha hablado nada Si Jesús lo que ha hablado Es de su carga De que tú te estás agobiando Yo me estoy agobiando Tanto por la carga Pero si la carga es mía Si aquí el que va a empujar Soy yo Eso es lo que está diciendo el Señor Pero ¿Para qué te estás agobiando? Si aquí el que empuja Soy yo Soy yo el que va a arrastrar Con tu carga ¿Eh? Y tu carga No es tu carga Tu carga es mi carga Y yo la deposito La depositas en mi carro En mi carro O no sé Como le quieras llamar Pero yo voy a tirar De esa carga Eso es lo que nos está ofreciendo Al Señor Yo voy a tirar De esa carga Solamente necesito Una cosa Hijo Solamente necesito Una cosa Hija Y es que Tú empieces A dar Los pasos ¿Me escuchan? Sarai Solamente hay una cosa Que yo necesito Y es que tú Empieces A dar los pasos Toda obra Tiene un inicio Tiene un comienzo Sin el comienzo No hay obra Esta obra en Alicante Ha tenido que tener Un inicio Un comienzo El comienzo Se le llaman Los primeros pasos En este proyecto Que el Señor Jesús Está ofreciendo También hay un comienzo Hay un inicio Sin esos primeros pasos No hay absolutamente Nada que hacer Y Yo Personalmente Te recomiendo Que des el primero Si reconoces Que estás cargado Que por dentro Estás cargado Esta mañana Estaba hablando Con varias personas No con una Sino con varias Ese es el privilegio Que el Señor nos da A los pastores De poder Comunicarnos Compartir Con otras personas Y es maravilloso Ver Y escuchar Pues Lo que le ocurre A otros Y poder ayudar También es maravilloso Pero esta mañana Estaba escuchando A varias personas Y entre ellas Una que no es Ni siquiera Creyente Sino simpatizante Simplemente simpatizante Donde El denominador Común Era algo Que ellos Denominan Ansiedad Se sienten Ansiosos No pueden dormir No pueden Yo le dije Eso No es ansiedad Ah no Pastor Como saben Porque yo he pasado Ansiedad Yo sé lo que es la ansiedad Yo sé lo que significa La ansiedad La ansiedad Es Uno de los límites Hay otros límites Pero la ansiedad Es uno de los límites Donde el cuerpo Engaña a la mente Y llega a haber Un trastorno Donde tú piensas Que tienes Una sintomatología Que tu cuerpo La genera Pero que realmente No está dentro de él Es terrible Eso es terrible El señor En mi caso Quitó esa ansiedad Yo no hice nada No tomé fármacos Ni uno solo No le digo que hagan lo mismo Yo no tomé fármacos Yo me agarré a la palabra del señor Cuando descubrí que mi cuerpo Me estaba jugando una mala pasada Me agarré a la palabra del señor Y no paraba de repetir En paz me acostaré Así mismo dormir Porque solo tuve En paz me acostaré Así mismo dormir En paz me acostaré Así mismo dormir Al final me dormí De tanto repetirlo Y el señor Y el señor trajo Paz a mi vida Pero Pero Es curioso Porque hay algo Que incluso Aunque no se tenga Se relaciona con ansiedad Hoy todo es ansiedad Tengo ansiedad Tengo palpitaciones Tengo Es el estilo de vida Bueno Vale Yo les comentaba A estas personas Esta mañana ¿Por qué Te has metido En esto? Porque si te has metido En esto Tendrás algún motivo Bueno Si Mejorar Económicamente ¿Lo has conseguido? No Estás haciendo el tonto ¿Cómo? Que estás haciendo el tonto Si no estás mejorando Económicamente Y te estás enfermando Tú tienes un grave problema Y es que estás Haciendo el tonto Bueno Pero entonces Esto se trata De llegar Y poner la palabra En práctica ¿Qué es lo que te dice Jesús? Yo no te puedo decir nada Si es que yo no soy el maestro Si es que el maestro Se llama Jesús de Nazaret Y yo te puedo decir Lo que dice Jesús Oye Es que parece Que esto es ridículo Bueno Será para ti ridículo Pero es que para él Es verdad Y para mí Es verdad Y yo creo Que funciona Y esto solamente Se trata De colocar El yugo Correcto En el lugar Correcto El yugo Correcto Es el de Cristo No hay otro Ya lo hemos escuchado Lo hemos leído ¿Verdad? Escuchado y leído Es el que Él nos ofrece Es el séptimo yugo Y además Dice que Traerá Paz Que traerá Alivio A nuestra alma No hay ningún yugo De todos los que hayamos leído Que nos haya Proporcionado Ese beneficio El único El yugo De Jesús Que es el que dice Que proporciona El beneficio Saben Si yo Y tú Y todos los que estamos aquí Decimos que somos hijos de Dios Tenemos que creer Que papá Es nuestro Dios Y que papá Es bueno Y que papá Nos dirige Y que papá Al final Nos va a llevar Por buen camino Y que por muy pesada Que parezca la carga A lo mejor Lo que estoy viendo Bueno, sí Parece muy pesada No hay problema Si Jesús puede con todo Puede con esto Y tres veces más ¿Por qué le voy a limitar yo? ¿Por qué le vas a limitar tú? Y es lo que Él Nos está ofreciendo Pero para esto Tenemos que cortar Ataduras Tal y como hizo el Señor Y quemar el yugo Aquellos yugos Que no son buenos Porque el único bueno Es el yugo de Jesús La pregunta es ¿Estás dispuesto a quemarlo? Porque no valen siete yugos Te voy a contar un secreto Yo me he dado cuenta No se pueden utilizar siete yugos Se pueden utilizar Como máximo seis Pero siete Nunca El de Jesús Es incompatible Con los otros seis Jesús no se va a poner Nunca el yugo De otro Jesús se pondrá Siempre el suyo Y el suyo Estará abierto Para ti Si tú quieres Pero no para ti Y para otro yugo Ahora la pregunta es ¿Queremos soltar el yugo? ¿Queremos quemarlo? Si es así Ponte de pie Porque si es así Hay libertad En el nombre del Señor Si es así Tiene que haber libertad En el nombre del Señor Este yugo está hecho a medida Jerónimo ¿Me puedes acompañar? Me gustaría que tú abraces Yo he soltado He tenido que soltar Que soltar Soltar Porque primero hay que soltar Primero hay que desatar Porque si no lo desatas No puedes quemar el yugo Yo he tenido que desatar Como mínimo tres No te voy a contar cuáles son Pero como mínimo Tres Después Bueno, uno ya te lo conté Después los he quemado He dicho No quiero volver a colocármelo Jamás Jamás Y que nadie se le ocurra Colocarme ningún yugo Que no sea el yugo de Cristo El yugo de Jesús Es tan bueno Yo miro a Jerónimo Y es tan alto El yugo de Jesús Es tan bueno ¿Sabes por qué? Te quita los dolores de espalda Te quita los dolores de espalda Porque no te lleva agachado Te lleva recto El Señor nunca te va a llevar agachado El Señor te lleva recto Con la cabeza levantada Si lo hizo el Padre No lo va a hacer el Hijo El Padre dice que llegó Y Les levantó la cabeza Les desató Para que pudieran levantar la cabeza Y pudieran erguirla Te mantiene la espalda recta El cuello Sin chepa Y la cara levantada Qué bonita es una cara levantada ¿Verdad? ¿Sí o no? Qué mal Cuando tú ves a alguien Y hablas con él A mí no me queda más remedio Cuando hablas con él Y a él no le queda más remedio tampoco Él tiene que mirar para debajo ¿Verdad? Y cuando hablas con alguien ¿Verdad? Y no por motivos de estatura Sino que Parece que está todo el día ¿Verdad? Mirando para el suelo Todo apocado Todo agachado Todo Nada, nada El yugo de Jesús Te levanta la cabeza Te levanta la mirada Te pone guapo Por lo tanto yo te recomiendo De verdad Te lo quiero No, no te lo quiero vender Te lo quiero regalar Pero es que no te lo puedo regalar Es suyo Pero yo te lo ofrezco Apropiate Del yugo de Jesús No viajes solo A partir de hoy No viajes solo Viajes acompañado ¿Lo hacemos? Cierra tus ojos Descanso para el alma Eso es lo que ofrece Jesús Sí Señor Te damos gracias Por tu palabra Gracias Señor En el nombre de Jesús Levantemos nuestras manos En señal de rendición Todos los que quieran Rendirse completamente Y que todo yugo espiritual Se pudra A causa de la unción Padre piedad 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 Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Mira esas manos Que se levantan En señal de rendición De que dejan Ese yugo De opresión De esclavitud Y se ponen Tu yugo Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Levanta a tu pueblo Con alas de águila Como dice tu palabra Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Los que esperan En tu nombre Señor Los que esperan En tu nombre Dios mío Señor Oramos En el nombre De Jesús Para que ahora mismo Todo yugo Se pudra A causa de la unción En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Rompe todo yugo Rompe toda cadena Toda coyunda Espiritual Del mal Dios mío En el nombre De Jesús Señor Toca a tu pueblo Una vez más Toca a tu pueblo Una vez más En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Y creemos A tu palabra Que dice Vengan a mí Los fatigados Los cargados Los agobiados De la vida Los endeudados Los enlutados Y yo les voy A hacer descansar Lleven mi yugo Sobre ustedes Nos lleven Otro yugo Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Que nos vayamos De este lugar Libres Transformados Con la cabeza Y el rostro Erguidos Iluminados Por ti Alumbrados Por ti Tocados Por ti Dios mío Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Arranca Toda tristeza Toda amargura Todo dolor Dios mío Toda desesperanza En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús Dios mío Gracias Te damos Una vez más Señor Gracias Porque tu yugo Es fácil Y ligera Es tu carga Gracias Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por esta palabra Que le diste al Pastor Bendice su vida Y su familia Y su ministerio También En el nombre De Jesús Gracias Señor Desde ahora Y para siempre Amén Y amén Vamos a darle un aplauso A la palabra Al Señor No importa lo que te dijera No importa lo que te hicieron Tienes que aprender A descansar en Dios